¿Qué pasa, güey? ¿Y eso no tiene una caca, güey? ¿Un blanco? Mira a ese tipo. ¿Qué pasa, güey? ¿Ese es guarito? ¿Ese es guarito? Aquí van a chingar la mano en la boca. ¿Ese es un Suzuki, no? Sí, ¿verdad? No, hay carros Suzuki. ¿Susuki va? Ahí va. Sí, es un Suzuki. Mario. ¿Qué mejor esa madre que mi son, güey? ¿A que sí? Sí. El polumpio. ¡Vamos! ¡Vamos! Están bonitas La verdad es que es un bomba Una minicurba Ya como usted ha visto los buchitos que son de 2 personas Estamos muy c****** que pinche ahí el hermano lo ando volando si si lo siento chiquitito la mitad es de la fin hermano de adelante